yo también te digo que mira que si son chicos y esto si nos disparan y no podemos hacer nada o les enviamos un mensaje se nos da tiempo y si no da tiempo miraste en la casa piano sí sí pero yo disparo yo aunque se me da tiempo le pregunto aquí se ven ya la torre pero si no me responde ni nada y me están arruxando pues yo voy a matar le puedes disparar desde aquí al zombi aquel que hay en la casa que va tío pues problema porque yo me voy al puente tenemos un poco enfrente enfrente al suelo al suelo al suelo sí 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 vale vale pues se va para la base ese va para la base esa voy a ver el zombi de la derecha que no te vea ya está cerrada la base vale el pavo está entrado en la casa seguro yo creo que sí a ver que no la base está cerrada colega ha sido peña ahí cuida que tienes un zombi ahí al lado eh yo el tío del casco Tú vamos a entrar en la casa primero A ver si está el pavo No, no, no Yo no puedo entrar a la casa con este arma, tío Entraría con un auto O con una pistola Toma, pues vente Te dejo yo lo que tengo de De escorpión Vente, corre Te dejo yo lo que tengo de escorpión Y uso la escopeta Pero espérate, espérate Vamos a campear un momentito, tío Porque este pavo Cuidado que ahí tienes un zombie, eh A la izquierda tienes un zombie Está ahí en la puerta de la casa Este pavo tiene que entrar a la base, tío ¿Seguro? Yo creo que no, eh Yo creo que está en la casa Pero te voy a escuchar Sí, un poco de tensión, pero... Yo no escucho ni veo nada Vale, alrededor de esto no está, eh Yo creo que está en la casa, tío No sé por qué Vale, eh... Me he metido un de antes, eh Hola Desde donde maté al pavo Vale, me he metido un de antes, eh 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 Joder, es que hay muchos zombies, tío He visto algo por detrás de la casa Me parece que he visto a alguien por detrás de la casa Intentando salir, pero ha visto el zombie o casi lo ve Vale, yo estoy por detrás casi Vale, yo tengo un arbusto al lado de atrás Sí, 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 creo que lo ha visto Lo ha visto el pavo, ¿eh? Sí, 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 se va, se va Se va por detrás Vale, vale, vale Dios, Dios, le van a dos mil zombies Creo que le he dado, ¿eh? Muerto Vale, buenísima Muerto, muerto, muerto Ojo de puta ¿La has matado? Vale, vale De puta madre, tío Vale, de puta madre, tío Vale, eh, cogele la mochila No, se la cojo yo Vámonos Vale Vale Otro, tío La perra de tu madre ¿Sabes si llevaba tiro? El pavo No sé Yo lo he pegado con la escorpión Dos o tres Ah, mira, lleva hacha Toma, vente y pídate la pala Espérate, espérate Porque este lleva Llevaba M4, ¿eh? El pavo Un momentito ¿Dónde estás? En casa, bien O en la caseta Vale, estoy cargando, ¿eh? No te asustes La pequeñita, pequeñita, ¿no? Sí Tío, vamos a ver ¿Por qué no me deja cogerlo, tío? Madre mía, enfermo Gracias Con M4, pues toma Mira ¿Qué te quedas tú? ¿Qué te tiró esto? ¿Qué te tiró esto? ¿Qué te tiró esto? Lo malo es que no te miran ni nada, tío Tío, no, mira Por cuatro, por ahí Ah, la tenía Sí, encima Tío, el arroz este me lo voy a cagar Porque no había sido cuba espacio, ¿sabes? Yo creo que le di un tirito, tío Pero desde tan lejos no he visto si le he dado bien No sé, pero se ha quedado quieto de golpe El pobre Se joda Es lo que hay Y a lo mejor Shabat es la mejor persona que hay en el mundo Pero la mamá, chaval Ahora mismo Buena caza La verdad es que sí La verdad es que es muy buena Hemos sacado un arma automática, por lo menos, tío He dejado ahí munición y todo Vale, yo iba a coger esto No Cómo odio el inventario, ¿eh? Sí, tío Cuando va mal esto Vale, me meto En otra caseta, ¿eh? Más que nada para no estar los dos ahí juntos Vale, me voy a hacer un silenciado improvisado Por lo menos llevo ya el M4 silenciado A ver si sale ahora Lo de la cinta adhesiva, tío Que el pavo este traía también cinta adhesiva Pues menos mal que lo he visto roca Porque yo iba para adelante, ¿eh? Sí, sí Suerte que me he dado por Por la izquierda ¿Ves cómo estaba en casa piano, tío? Escúchame La cinta adhesiva la tengo al 100% Cabrunas Al 100% estaba Vale, pues yo voy ahí Soltando ya con mi D de cosas de esta Porque voy demasiado full Que buena, tío ¿Tú quieres alguna latilla de bebida o algo o qué? Bueno, ahora me comeré una Comida voy full Voy a abrir esta también A ver, el cuchillo de esto lo voy a tirar ya Muy dañado, no me sirve de nada A ver, ¿cómo se llama la bebida esta, tío? Vas no sé qué, loco Loco ¿Qué es la marrón? Vas monje loco Sí Eso es cerveza Vale, pues te voy a poner la mira y todo eso, si puedo A ver si no me disparan Vale, espérate, te cubro Madre mía, qué fea la La mira del M4 Pobrecita Tiene aquí que tiene Nada Tiene una por cuatro ahí Vale, espérate, se la pongo directamente Y brazalete naranja, eh Le estoy dando a la puta X Pa' que me lo equipe Pero no me lo equipa Tu, tu, brazalete naranja A ver si hay un apuesto Más matado La duda Cuando abre la lata de comida No les pasa nada con el tiempo Ya ves que tiene toques realistas Pues de momento no De momento no le pasa nada No te caducan ni nada Pero cuando yo jugaba a DayZ Empecé Sí que se te podrían la Las manzanas, por ejemplo Sí que te veía las naranjas Aquel entonces sí que había naranjas No me digas que está ruine No, está ruine, chaval Está ruine, tío Eh, ha sido duro Sí, sí, sí No te preocupes Vamos a ver Pues esto me está tocando Milla la polla Demasiado Me cago Ahora Cojones Y esta Risk Es la base que atacamos nosotros Esta tarde Aquí es donde mate yo al pavo Pero No tiene pinta De haber nadie No Y de hecho estoy aquí dentro Y no hay Nada raro Mira arriba Estoy dentro de la fábrica Y el brazalete en naranja Eso que significa Que puede ser Checo Checo no Pero quizás es uno de De los suyos Te imaginas Cerrado Uh Dos mil zombies Puede ser Puede ser Puede ser que sea aliado Claro aquí Vale Vamos sin preguntas Pues cuando tú Diga Vamos hasta el castillo Si quieres Vamos hasta Divor Cuidado Cuidado que tienes ahí Un montón de zombies Se ha petado esto De mala manera Yo no entiendo De donde salen Que manía la gente Con jugar en solitario Tío Con lo difícil Que juega en solitario Últimamente Lo da Izeta Vamos yo En la vida Si Ya de cuenta Tengo que grabar Un par de tutoriales Todavía Antes de irme a Vitoria Y Y no me meto en solitario Ni por la mañana Para grabar un video De dos minutos Es que no me fío Tío Porque te cogen Ya entre dos Y te la lían Automática